La primera temporada de Luis Miguel Es verdad que la primera temporada de Luis Miguel, la serie logró lo que hace mucho tiempo no ocurría, congregar a los televidentes frente a las pantallas en el mismo día a la misma hora. Y lo mejor venía después de cada episodio con los memes en redes sociales y la comprobación de lo ocurrido en la serie, además de que se definía el soundtrack de la semana. Ahora sí, Luis Miguel había conquistado a los fans Millennial. Este fin de semana, el final de la serie de El Sol trajo más preguntas que respuestas, y entre ellas estaba no solo el paradero de Marcela Basteri, que vamos a ver ahora. Te mostraremos una lista de series que puedes ver mientras esperas la nueva temporada de Luis Miguel. Si quieres otro biopic, The Crown Mayadoca a la fiebre real, te cuenta la historia de la reina Isabel II desde los meses previos a su coronación hasta la época moderna. Si buscas más drama mexicano, El Chapo desde sus comienzos, hasta su ascenso al poder y su caída, te pondrá al filo de la televisión. Un extra, Diego Luna estará en la próxima, y última, temporada. Si quieres basado en una historia real, American Crime Story, The People vs. Oge esta serie bajo la producción de Ryan Murphy hace una crónica del famoso juicio de Oge Simpson por el homicidio de su mujer, en este tribunal, el apellido Kardashian se hizo famosa. Si buscas telenovela, Jane de Virgen. Jane de Virgen está basada en una producción venezolana de inicios de los años 2000' S, protagonizada por Gina Rodríguez y Jaime Camil. Hay mucho humor y drama, recalifica tu crédito pyme, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!